Música De a poquito empieza a agarrar la pelota Barracas, pelota para Maxi, falta contra Maxi Hay falta contra Maxi que siga, no, ahora lo frenó el árbitro, si señor Había infracción contra Maxi Rodríguez en la primera me pareció falta Romero para pegarle de derecha, Valenzuela para pegarle de zurda Por si se les ocurre tirar centro, esperan Facundo Castro, espera Fernando González, Carlos Arce también Valcorce Romero, el arco... ¡Gol! 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 De Barracas Central, por el amor de Dios, ¿dónde la puso el corcho? ¡Qué golazo de tiro libre de Luciane Romero! La bendita pelota parada, otra vez Martín La bendita pelota parada, otra vez Martín